El delegado de los programas para el desarrollo en Veracruz, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, hizo entrega de las tarjetas de becas del programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Exhortó a los jóvenes a aprovechar la oportunidad de incorporarse al programa, pues les otorga aprendizaje, experiencia profesional, dinero y seguro médico. Claro, para ellos y para los empresarios, porque hay un crecimiento de las economías, qué bueno que lo planteas, porque hoy tan solo sabemos que la inversión del extranjero que está llegando al país está rompiendo récord en el país. Tenemos dos años consecutivos donde la inversión está creciendo, como se acaba de informar recientemente. Explicó que el gobierno federal trabaja en los proyectos estratégicos como el transísmico, que traerá inversiones a la región, mismos que ayudarán a darle el empuje necesario a los demás compromisos que beneficiarán al pueblo. Y tenemos una mano de obra muy buscada a nivel internacional, jóvenes muy valiosos, muy capaces y sin duda esto va a generar una prosperidad y esto en términos numéricos tan solo. El transísmico, que es un proyecto que corre, como ustedes saben, de Coatzacoalcos a Salina Cruz, va a generar ingresos en la inversión extranjera por más de 50 mil millones de dólares. Manuel Huerta señaló que a lo largo de la puesta en operación del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, se han inscrito alrededor de 238 mil jóvenes, de los cuales actualmente hay cerca de 50 mil activos en 37 mil centros de trabajo. Carlos Andrade, RTV Más Noticias.